Los candidatos Humberto de la Calle e Iván Duque tuvieron un acalorado debate con estudiantes en Bogotá. Temas como el procedimiento para extraditar eventualmente a Jesús Santrich los enfrentó. Así fue el tono del debate entre Humberto de la Calle e Iván Duque. Hasta si quiere dígame que yo lo interprete más, pero es la tercera vez que usted me llama mentiroso y llegará el momento en que yo no le puedo permitir eso, doctor Iván. Humberto, no te digo mentiroso, pero faltaste a la verdad. La primera discusión se dio por la eventual extradición de Jesús Santrich. Aunque los dos están de acuerdo, el procedimiento los enfrentó. Capturaron a alguien con algo que no sabían que era cierto o era cierto. Había o no había evidencia. Fue además una decisión de la Interpol solicitada por una corte federal. No faltaba más que a cualquiera que pidan en extradición, simplemente sin siquiera examinar la solidez de lo que viene, lo llevemos a unas cortes en Estados Unidos. La temperatura subió cuando el público preguntó. El congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, sacó de casillas al candidato Liera. Si fuera por ustedes, hoy Santrich estaría en manos de la gente y no podría ser extraditada. Usted no venga a discriminar en la tesis de si fuera por ustedes. Esa es la forma como dividen y polarizan ustedes la sociedad colombiana. De la calle además cuestionó la propuesta de Iván Duque sobre la dosis mínima. ¿Cómo es posible que usted lo que le esté diciendo es a los jóvenes, a los padres de familia, que un muchacho que se traba una noche de manera fortuita lo tenemos que llevar a la cárcel? Yo nunca he dicho que hay que meter a la cárcel a los consumidores. Dígame dónde lo dije. Yo lo que dije es que en Colombia se pueden introducir sanciones al porte de la dosis mínima. El debate se llevó a cabo con estudiantes del CESA en el centro de Bogotá.